Sí, güey, pues va a estar muy interesante Hacemos un video vacunándonos Tenemos listas No, no me acuerdo de dónde escuché esto Pero seguramente Creo que en un, alguien, no sé dónde lo escuché Pero me dio mucha risa Que decía que seguramente alguna influencia de Monterrey Iba a hacer vacunas Iba a huir de vacunas En unos huesos con pocas palabras Iba a huir de vacunas Sí, güey, de que tres dosis Pero primero sígueme y págame 500 pesos ¿Verdad? Sígueme y quiero ver que nos hayas reproducido unos mil minutos Sí, para ya ¿Cómo se llama? Para ya tener mejores vistas en YouTube No, pero o sea, sí, no creo que pase Porque si no Ah, un giveaway de vacunas La gente hace lo que sea por Pero real Yo creo que sí, güey Y estaría todavía más culero Si fuera un giveaway de vacunas Y resulta que las vacunas son falsas, güey ¿De qué agua? Sí, sí, no, imagínate ese rollo No, ya, esa persona estaría muerta Literal, en redes Sí, no, o sea, ahí sí Yo creo que, alguna vez lo platicamos Creo que ahí sí es motivo de baneada Sí, ya, si te metes en el sector de salud No, pues es que estás haciendo un regalo Para que te cures una pandemia No, güey, luego imagínate el que no voy a mencionar, güey Pero todos sabemos quién es el que fingió su muerte También Que imagínate que finja cosas sobre la vacuna, güey Ya, ese momento debería estar bien baneado Pero pues quién sabe Sí A mucha gente le gusta su contenido Cada quien Yo lo, alguna vez vi alguno Algún otro video de él Pero hace dos años Ya después de ahí no lo volví a ver Yo nada más por lo que pasó con Luisito, güey Ah, sí, cierto Lo del famoso Sergio Ramírez, pero Sí Ya, después de eso, la verdad O sea, sé quién es, pero, pues bueno Es que, como que YouTube está Hace cuatro años Como que el primer escándalo de YouTube fue cuando Eh No Estafaron a Whatever Ese sí estuvo bien cañón Igual y luego le robaron el canal al Al Fedelobo, güey Al Fedelobo Y se lo borraron Güey, qué triste Espero que lo recupere Ha salido chido Yo no sabía que sus reseñas estaban tan divertidas, güey Sí, güey, están chidas Un día, así, la típica, que estás en YouTube Pincha algoritmo raro Y de que me empecé a ver videos del Fedelobo Están bien divertidos, güey Están padres, güey Están padres, sí, sí Pero ya, para terminar esto Y empezar a hablar cosas navideñas Sí, de que Hablar Sí, güey Hablando de YouTube Nada más Está aquí adornado, güey Sí Pero, ¿tú pagarías por la vacuna? ¿O te esperarías a que fuera gratuita? Pues supongo que sea gratuita, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que es gratuita Pero te vacunas hasta diciembre ¿Pagarías para vacunarte antes o no? Pues mira, como tenemos un plan para junio Probablemente sí pagan No sé Depende del precio Depende del precio ¿Cuánto sería lo máximo que pagarías por la vacuna? Veinte pesos No sé No sé Ni siquiera cuesta eso, güey No, 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 para nada Costó como un dólar y algo Sí Sí, pues ahí está Bueno, no, porque ahorita está a las 19, 18 Siempre está cambiando Ya ni sé Güey, te acuerdas cuando estaba 13 Buenísimo Qué bellas épocas Y para ese entonces estaba caro, güey Y para ese entonces estaba caro Porque a los jefes les tocó de que cinco bolas Hombre, imagínate Sí, cañón Cada fin de semana el road trip regio sería allá a McAllen Sí Y que para algunos sí lo sigue siendo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo todavía conozco gente Compré en dólares Sí, compré en dólares No, pero sí Sí No sé Sí, no Yo creo que sí pagaré la vacuna Sí Porque pues yo sí quiero ir a ese viaje No, sí vamos a ir, pero o sea Pero más seguros, digamos Más seguros, claro Pues sí, güey, quién sabe Pero pues déjenlo aquí en los comentarios ¿Cuánto pagarían y si pagarían por la vacuna? Sí ¿Y si se expenderían a que fuera gratis? ¿O si se van a vacunar o no? No